La jefa de gabinete, Carolina Recinos, confirmó que todos los funcionarios del gabinete de gobierno presentaron su renuncia el último día del 2019, a petición del presidente Nayib Bukele. Nosotros le presentamos todos la renuncia al presidente al 31 de diciembre y lo vamos a seguir haciendo porque es el presidente quien tiene la facultad de seguir estructurando su equipo. Él tiene las renuncias en sus manos y él es el que va a tomar las decisiones respectivas. En la primera reunión del Consejo de Ministros del presidente Nayib Bukele les pidió presentar la renuncia como un formalismo para evaluar su trabajo de los primeros seis meses y determinar si merecen seguir en el cargo. Los funcionarios ahora están en espera de ser ratificados o no de sus respectivos cargos.